El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el martes ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que su país no está en condiciones de acoger más migrantes venezolanos. El mandatario chileno criticó las sanciones económicas de Estados Unidos que, según él, están empujando a los venezolanos a huir de su país. Además, señaló que el castigo económico se conjuga con la crisis política y en conjunto han empujado a más de 7 millones de venezolanos al exilio. Boric devino en uno de los más duros críticos del presidente venezolano Nicolás Maduro y, junto a otros líderes de América Latina, desconocen su reciente reelección por considerarla fraudulenta. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio, no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. El presidente chileno de 38 años también criticó lo que considera un doble estándar en materia de derechos humanos, pues estos se deben respetar siempre y en todo lugar. Al respecto, se refirió al conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, que está por cumplir un año en la franja de Gaza. Por eso, me niego a elegir entre el terrorismo de Hamás o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbarias. Yo elijo la humanidad. En otro momento de su discurso, Boric también pidió que Brasil, India y un país africano tengan un asiento permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de 2025, cuando la ONU cumpla 80 años.